A ver, buenas tardes, ¿cómo están todas hoy las mamás de aquí de Benito Juárez? Ya mamás me han poquitas, ya está animada, porque las demás están allá, bien, claro. Los veo que ya están asustadas, se les ocurrieron mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que debemos de felicitar a las mamás, ¿verdad? Pero no es nada más que el 10 de mayo, ¿sí? Yo creo que hoy debemos de reconocerles y felicitarlas todos los 365 días del año. Porque los 365 días del año ya es como mamás, nos cuidan nosotros como hijos. Los 365 días del año ya es como mamás, ¿de dónde comer a sus cinco? Y para acabar de morir, ¿de dónde comer también al marido? Y yo creo que por eso hoy y que mañana es especial su día, el Día de la Madre, yo creo que ahí es que ustedes también se valoren y reconozcan y sobre todo también se empoderen como mujeres. Que es haciendo en cuenta también lo que esta administración municipal está trabajando sobre todo en cómo ayudar a las mujeres para que sigan haciendo lo que hoy, es que absolutamente antes, lo que más creemos son las mujeres, creemos que no más eran para estar en la casa. Hoy ustedes son para estar en la casa, para trabajar, para trabajar en el campo, para trabajar, inclusive en algunas otras cosas, porque hoy también dicen que ustedes son el sustento de sus amigos. Y es ahí donde yo creo que también les reconoce la administración, cómo se sigue trabajando y a seguir haciendo políticas públicas para que ustedes sigan haciendo su situación, no se sigan, se sigan, este, los mejorantes sobre todo siguen superando como, principalmente como personas, como humanos, y ustedes como mujeres, ya yo creo que hoy lo que quieren es, aquí ya que no es música, no quieren seguir tocando, ¿verdad? Yo creo que ya quieren que se caiga el presidente, ¿verdad? ¿Quieren que siga hablando? ¿Qué no quieren seguir bailando? ¿Cómo? ¿Sirve que ver a la gente? No, miren, también, este, como presidencia principal, le digo un poquito nada porque andaba en la Ciudad de México, andaba en la Ciudad de México porque andaba viendo, sobre todo solicitando, una obra que es muy necesaria para acá, para con todos ustedes, que era la revertración de las carreteras, sobre todo la carretera de González Ordega, a su red. Ando a decir, ¿por qué presidencia principal con la red? ¿Por qué? Pues porque el dinero antes, bueno, al presidente de México le llegaba a llegar para reclamar carreteras. Pero antes había una forma de que el presidente de México fuera de gestión ahí tocaba pardas y las arreglaría. Pero, entonces, afortunadamente, desde hace cinco años, desde el 2019, que el presidente López Obrador, le dio un solo peso para arreglar carreteras en todo. Hay que meterla en todo el estado de Zacatecas y por eso hoy, con todas las hermanas no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, es ahí, justamente fuimos a eso, porque queremos que para el próximo año, le pongas dinero para reclamar carreteras en Zacatecas y en Sochi. Y esa vida me dieron también, por eso hay un poquito tarde, porque estamos por allá. Pero hoy es un gusto venir aquí con ustedes. Ya, aquí los frijolitos están aquí en las rimas, en las rimas del presidente. Trajimos algunas rimas ahí, para los chicos, no para todas las que faltaron. Pero ahorita, vamos a hacer una dinámica, pero las vamos a hacer con las mamás que bailan, ¿verdad? Con las que bailan con la mamá, ¿verdad? Con todas. Bueno, ahorita vamos a hacer una dinámica para... Ahí la regidora. ¿Usted es la regidora? ¿Usted es la regidora? A ver, regidora, ¿qué hay de madre de la madre? ¿Qué es la mamá de la Tecuaria? Bueno, así como dice, yo me voy a hacer que le regalme a la televisión, a una mamá de esta comunidad. Entonces ahorita, esperen a que ella nos hagan la dinámica, y estemos aquí con ustedes todavía, mientras sigamos regalando, estos muchachos siguen tocando. Así que a todos, nuevamente, muchísimas gracias, muchas felicidades. Y yo creo que hoy debemos darnos, sobre todo, un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias y felicidades. Buenos días, la madre. Un aplauso, ¿sabes? Un aplauso a ustedes, mi mamá. Bueno, estamos aquí con el presidente de Sombrerete. Presidente, le mandan saludos allá en la Unión Americana. ¿Nos podríamos mandar un mensajito para las mamás de la Unión Americana, por favor? Pues miren, yo creo que hoy, que estoy aquí en esta localidad de Benito Juárez, en este bonito evento que se realizó por el Día de la Madre, es reconocerles también, porque este evento prácticamente es costeado por todos los migrantes de aquí de Benito Juárez, que viven allá, en la Unión Americana, principalmente en Phoenix, y ahí en Los Ángeles, en Denver, en Texas, en Illinois, creo que todos, y prácticamente en toda la República, pero principalmente ahí, y es ahí donde yo creo que es reconocerles el esfuerzo hoy. Muchas de las comunidades sobreviven, gracias a nuestros amigos paisanos, a los migrantes, que cada ocho días les pedimos la clave, pero yo creo que hoy felicitarles y reconocerles, pero sobre todo felicitar a las mamás, porque hay muchísimas, una gran cantidad de mamis, sobre todo del municipio de Somerete, que ya radican en el Unión Americana, yo creo que todas ellas también, aunque ellas se festejan hasta el día 14, porque ya no son de aquí, ya son de allá, y se festejan el domingo, el domingo 14, pero también para el día de mañana, también reconocerles y darles una felicitación, porque yo creo que, yo creo que no merecemos más de que, como hombres, reconocerles y felicitarles, y decirles feliz día de la madre. Bueno, pues ahí está el presidente de Somerete, gracias presidente, mandando el mensaje para nuestras mamás, de la Unión Americana, así es de que bueno, pues seguimos aquí en esta colonia Hidalgo, donde está aquí la fiesta, para nuestras bellas mamás, así es de que seguimos, seguimos transmitiendo totalmente en vivo para la página, familias migrantes, así es de que bueno, pues aquí va a haber alguna rifa, para que así mismo le den un pequeño detalle a nuestras mamás, así es de que ahí tenemos también a la regidora, Yasmín Coronado, ahí está nuestra regidora, también tenemos al ingeniero Ubaldo, así es de que bueno, pues ahí está, hoy, hoy y mañana, festejos del día de la mamá, así es de que bueno, pues seguimos, seguimos transmitiendo totalmente en vivo, vamos a una pausa, y ya regresamos.